El 8 de junio, desde las 19.30, vamos a hacer una jornada de tejido solidario, no, 17.30. Vamos a estar toda la tarde tejiendo en el parque Sibisibi, a la altura del puente Lavalle, que es la mitad. Vamos a hacer cuadraditos de 20 por 20 o de 30 por 30, que después vamos a transformar en mantas y les vamos a entregar a personas que están en situación de calle. Hay gente que ya se ha comprometido. Sí, es maravilloso, porque esta es una iniciativa absolutamente particular. Si bien el día 9 de junio es el día mundial del tejido en público, nosotros lo hacemos el 8 por la elección que tenemos en San Salvador y se han ido sumando mis amigas las brujas, Juga de Naranjo, Objetos con Alma, Retejiendo Amor, Abrazos de Pulpito Jujuy y Grupo Solidario por una Sonrisa, que todos son voluntarios y que tenemos el mismo objetivo de ayudar y de colaborar con aquellos que menos tienen. La mujer que no sabe tejer o el hombre que no sabe tejer y quiere colaborar, ¿cómo puede? Vamos a tener ahí algunas maestras de tejido y si no, tomamos mate y compartimos. Uno siempre tiene un ovillo de lana que le sobra, que está ahí dando vueltas. Es bienvenido para nosotros, agujas de tejer, de coser, que todo eso nos va a servir para que esto sea el primero de muchos encuentros más de tejido solidario.